Señores, llegó la hora de la verdad. La gente va a hacer una fiesta en el estadio más grande de América y River intentará hacer un partido épico. Tengo los huevos en la garganta y todavía no empezó. Vamos Millo, la reyuta madre que lo parió. Hay más de 7.000, 8.000 personas. El playón tiene lugar para 5.000 exagerando. Hay como 3.000, 4.000 en la calle, así que debe haber 10.000 por lo menos. Adentro 5.000 y 3.000, 4.000 afuera. Ya están hablando de que hay casi 10.000 en total y empiezan a abrir las San Martín, imagino que es eso. Sebastián, contanos vos de ahí. Hola Hernán, ¿cómo andás? Me estás esperando la información, que está totalmente sacado. La gente directamente rompió las bases aquí en el clasón de estacionamiento. Entran por todos lados al club, ya directamente para quien sabe, van a entrar por la San Martín. Ustedes se van a ir directo a la cancha, después están terminando la práctica. Yo contaba, Gallardo es muy, muy, muy celoso de estas cuestiones. Muy celoso. No te cambia el lugar de entrenamiento, por esto no lo hubiera cambiado jamás. Pero evidentemente necesita River, su River, este River que no es su River creo, cualquier ayuda. Toda la ayuda le viene bien. Y entonces decidió no entrenarse en el River Camp, entrenar en el Monumental. Y hoy que es lunes, que quiero que entiendan bien, lo conté hace un ratito, pero no sé si todo el mundo comprende qué significa que un club como River, que tiene alrededor de entre 4.000 y 5.000 personas que van todo el día al club. Lo lunes está cerrado, solamente funciona el instituto y las actividades dirigidas. Que es, por ejemplo, el gimnasio, si hay tenis, algún partido de interclubes, alguna cuestión así, y poco más, casi nada. Está cerrado, es el día que los de limpieza limpian, ordenan, y tienen que acondicionar mucho más cuando hay un partido como mañana. Entonces el club está cerrado. Y en todo caso, el que puede entrar es un socio, con algún permiso. Bueno, abrieron para socios y no socios. Y esto es simplemente porque Gallardo entiende que esto quizá los ayuda. Porque se va a agarrar de cualquier cosa, y cualquier cosa le suma a este River. Después vemos si le suma o no le suma, que se entienda, ¿no? Creo que por esto River gane. Pero necesita cualquier estímulo, desde la previa, para mañana usarle la arenga, para que se transmita algo que quizá no alcanza para nada. Porque este equipo tiene un problema, que no patea el arco, tiene un problema que no se tira los pies, tiene un problema que no corre, tiene un problema que no da tres pases seguidos. Todo lo que ustedes quieran. Por eso creo que él empieza a buscar otra cosa, otros elementos. Porque no le transmiten, no tiene más para transmitirle. Otros estímulos. Necesita de otras cosas. Sí, el riesgo es que no pierda el foco. No, pero él no lo va a perder. Imagino que no. El tema es que él sabe lo que tiene que hacer. Lo que tiene que resolver, lo tiene que resolver. Pero no hay análisis a esta altura de esto. No hay análisis para esto. Si vos decís hoy que River puede hacerle cuatro goles a que te digo Minero, yo te digo River no le puede hacer cuatro goles a ningún equipo casi de Sudamérica, por cómo está jugando. Lo vieron la otra día con Defensa y Justicia. Eran suplentes. No importa, es la actitud, el equipo no está. Entonces un tipo que trabaja tanto los partidos, que trabaja tanto las situaciones futbolísticas, hoy, o el fin de semana, decidió empujar un banderazo, decidió subirse a algo que no se hubiera subido de otra forma, solamente porque cree que este estímulo puede ayudarlo a encontrar algo que no está encontrando desde el juego. No tengo que hablarlo con Gallardo esto para saberlo. No hace falta. No hace falta hablarlo con Gallardo. Es esto. Y si él dice que no, les miente. Gallardo hoy fue a buscar algo que no tiene, que es épica, que es contagio, que es empuje, que le alcanza. No, no le alcanza. Le puede servir como disparador y está buscando eso. Nada más. Cuando yo te digo que River va a necesitar algo más, y esto yo también creo que suma, River necesita un golpe de efecto, necesita un sacudón. Claro, ahora ya hablamos de fútbol. Yo también esto creo que suma. Ahora, necesita un golpe de efecto, necesita un sacudón, un cambio, algo inesperado, algo que rompa, porque si va todo dentro de la lógica, es lo que dice Hernán. Y la lógica, incluso la lógica, la estadística te dice que revertir un 3 a 0 es inevitable pensar en el 3 a 0 que River se había comido. Ahora es que con Palmeira, que lo recibe en la revancha, Gallardo cree en el milagro en cuanto termina el primer partido. Hace un papel muy digno en la revancha, muy digno, y no le alcanzó. Pero demostró que se puede, y el hincha River se debe estar acordando de eso. Ahora, necesitas acá sacudir el tablero. El tema es que aquel partido en cancha independiente de River-Palmeira fue un accidente. Sí. Y mañana el accidente es que River gane 4 a 0. ¿Se entiende? Hay una diferencia muy grande. River puede meter 4 goles, puede meter 8 si quiere. El tema es que no los está metiendo, está jugando mal, y creo que si gana de manera abultada va a ser un accidente como aquel partido que le tocó perder. Para mí no es imposible, porque tampoco es que estamos hablando de Palmeiras, o estamos hablando de Botafogo. Estamos viendo, perdóname, Santi, estamos viendo imágenes de dirigentes de River ya preocupados por todo esto que pasó. ¿Qué es esto que pasó? Seba, mirá, vos no lo estás viendo seguramente, pero yo lo veo a Mariano Taratuti, lo veo a Patañán, lo veo a Stefano de Icarlo, lo veía a Brito recién, algunos de los dirigentes de River que ya están ahí, en uno de los, arriba de lo que sería la San Martín, en el polo gastronómico, porque entre la gente que hay afuera y la gente que ya hay adentro y la gente del playón, se les desbordó. ¿Qué era lo que yo pensaba? Yo la verdad les digo, esta no la vieron, porque yo la tenía, cuando me dijeron que iban no socios también, hay gente que de esta gente la mitad no entró nunca al Monumental. Claro. Y dicen, es la oportunidad de mi vida, vamos. Exactamente. ¿Me explico? Que mañana no va a ir. Y que mañana no va a ir. Entonces van hoy. Hay un montón de dirigentes tratando de controlar esto, Seba, no sé si vos lo llegás a ver o no. Sí, te estaba llamando, yo estoy al lado, me hizo el gesto grito, mirando como los hinchas pasan directamente al club, yo lo estoy viendo acá a Taratuti, lo estoy viendo también a Patañán, pero esto es a ver qué pasa, porque de verdad, y nosotros vamos a ver a dónde vamos, o no nos dicen nada, la gente está pasando toda. Mientras, déjame decirte algo que tiene que ver con lo futbolístico, déjame contarte que tenemos doce jugadores que probó Marcelo, hay que sacar a uno, para mí lo saca, a peor le voy a seguir averiguando, pero para mí saca un cinco, porque probó a los dos, a mitad de la canadita, no sé cómo me estás tomando, Rafa. Perfecto, a ver qué equipo paró entonces. Bueno, lo que yo tengo acá, a ver, Armani, Acuña juega, Bustos, Pecera, Paulo, Acuña, entiéndame, son doce, Solari, la mitad de la cancha, Granel Líter, Villa Granacho, y adelante, Mastartono, Borja, Colivio. O sea que juega con cuatro defensores que son Bustos, Pecera, Paulo Díaz, Acuña, Mastantono, ¿no dijiste? Solari de ocho. Solari, Mastantono, Simón, y el cinco. Bisagra. No, Simón no. Mastantono lo dio adelante con Colidio y Borja. Ah. Simón no lo aprobó. Bueno, este no es el equipo entonces. Bueno, uno se aprobó. No, no, está bien, yo te digo, no es el equipo. Es un equipo muy atacable este River, yo sé que tiene que atacar River, pero es un equipo muy atacable. Bueno, pero no es que, entiendo la información, la información de Sebastián es lo que paró. Gallardo prueba, puede parar para alguna parte del partido, Santi dice que es un equipo muy atacable, pero vos tenés que hacer tres goles. Está bien, que lo ataque, Santi, a esta altura. A ver, ¿cómo haría vos? Decime a ver qué haría, qué digo, qué hago, qué pongo, más defensores, así no me atacan. Dale que me haces caliente, ya que estoy como loco. Con este equipo, quiero que sea ya a las ocho de la noche, con este equipo, de mañana, es más probable de que una corrida de Davidson se la pase a Julka a los cinco minutos, que Rive mete un gol a los cinco minutos. pero vos no te podés guardar nada. Bueno, no sé la calidad, son cinco. ¿Viste esos partidos que vos decís, lo pongo, no lo pongo, me lo guardo para el segundo tiempo, los agarro cansado? No, acá nada de eso. Yo lo entiendo. Lo mejor que vos creés que tenés, lo tenés que poner en el minuto uno. Sí, pero lo mejor no significa todos delanteros. No, bueno, no son todos delanteros. Tenés que ir a buscarlo. Casi. Tenés que ir a buscarlo. Pero pará, un cinco y cuatro delanteros. Nosotros lo planteamos acá la semana pasada. Solari puede arrancar de más atrás. Sí, pero se pincha, el Solari a los quince segundos de tiempo ya es uno menos. No tenés otra cosa, no tenés al Bayern Múnich, tenés a este equipo de Rive. ¿Qué llama? ¿Qué llama? La mil llamales, en serio. Que es muy bueno, por cierto. ¿Cuántos partidos juega el Solari de entrada de Rive? Puede ganar 3 a 0 sin atacar todo el partido, ¿eh? Pero ¿quién más puede jugar? No está Solari. No lo pones a Solari porque no anduvo bien. Fantástico. ¿A quién ponés? Mesa. ¿Vos lo viste a jugar a mesa? Bueno. No, no, Vila, no, pará, pará, pará. Desde que llegó, ¿eh? Salgo. No, no, vos acabas de decir, porque si no, medís el distinto. ¿Cuántos partidos hace que juega? ¿Cuántos partidos juega bien Solari? Yo te digo, ¿cuántas pelotas tocó bien Mesa? Pelotas, no partidos, yo te escuché, te escuché. Tocó 11 pelotas y perdió 12, es imposible. Pero te quiero decir una cosa, mientras Mesa, mientras Mesa no cumplió, pará, pará, mientras Mesa no cumplió con las expectativas de estos últimos partidos, o si querés desde que llegó, ¿cuál fue la prestación de Solari? Porque acá estamos hablando Mesa versus Solari. Mesa versus Solari va en baste. No, bueno, yo pongo a Mesa. Bueno, vos ponés a Solari, yo pongo a Mesa, porque Solari tiene un pedigre, yo no recuerdo grandes partidos de Solari, recuerdo muy bien. Sí, sí, yo de Mesa no recuerdo nada bueno hace cuatro años, por lo menos. No sé ni cómo fue al Mundial. Yo pongo a Mesa y no a Solari. Es una alternativa para abrir la cancha, Solari. Mesa no es un puntero. Puede jugar por afuera, obviamente, arranca de afuera, pero termina siempre por adentro. Vas a tener que abrir la cancha en algún momento. Es inevitable, más allá de los laterales. Solari tiene gol cuando contragolpea, Solari tiene gol con espacio, Solari sin espacio... Yo estaba convencido que River iba a jugar con línea de tres. Esa es otra. Y dos laterales. Interesante. Yo pensé en los tres y el cinco para, bueno, váyanse todos y nosotros nos quedamos acá y entonces metes seis de ataque que vayan por todos lados. Porque vos cuando... Meter ocho de ataque termina en uno superposición. Se superpone uno al otro. Y aparte no lo tiene bien laburado. Entonces, yo decía, si ponía Simón más tanto uno para llevar la pelota y tres puntas o dos puntas y uno más de juego, ahí más o menos lo tenía. Pero bueno, Sebastián dice que probó... No, dice no. Yo sé que Sebastián tenía la información, probó otras cuestiones. También es cierto que Gallardo puede probar algo porque el otro ya lo tiene visto y dice, el otro ya sé cómo funciona y lo hago jugar. Seba, están que abren y no abren porque medio se les descontroló, pero me parece que tienen un problema para abrir las plateas, ¿no? Sí, tienen un problemón. Tienen un problemón. La gente está debajo de... Donde venía a hacer el estacionamiento para quien no conoce que es monumental. Pero de verdad te digo, dentro del descontrol, la gente está feliz. La gente está contenta. No, está claro, está claro. Lo que yo te quiero contar es que el tema es que cuando vos... Ya hubo inspección hoy de explosivos, de todas las cosas que tienen que inspeccionarse. Cuando se inspecciona y se faja el estadio, no puede ingresar nadie hasta que mañana la misma persona que lo fajó y lo cerró lo abre. Es una cuestión de seguridad mundial. En cada lugar se hace eso. Si abren las puertas de la platea como en un momento iba a pasar, habría que repetirlo. Y la seguridad lo puede llamar y dice, ¿qué hicieron? ¿Tan locos ustedes? Tenemos que volver a inspeccionar todo. Entonces es un temón y se les desbordó el club. ¿Me puede contar eso? Sí, se va. Bueno, de verdad los escucho muy mal. El tema es el siguiente. Todavía no nos han dicho a nosotros dónde nos podemos mover. Estamos directamente, para quien no sabe, sobre el acceso de una de las plateas sobre la escalera a nosotros con todos los colegas de televisión, de radio y de todos lados. Y al lado del balcón donde está el nuevo salón de eventos donde presentaron a Gallardo, por ejemplo, para quien no sabe. Ahora, no se sabe todavía dónde va a ir la gente. No sé, la práctica terminó hace un ratito. No se sabe a dónde van a ir los jugadores. Yo creo que te voy a dejar mi intuición de... A ver, acá lo veo. Mirá, para ese propósito. Acá viene el presidente Brito con Estefano Di Carlos, con Patañán, muy cerca a nuestro, y Nacho Villarruel también al vicepresidente. Para mí, te voy a dar mi intuición, van a decirle a Gallardo que venga acá y salga la gente acá y termina todo. Así nomás, la gente ofrece tú. Ahora lo veo a Brito entrando al salón de eventos donde presentaron al técnico para quien sepa y están caminando, dando vueltas de verdad. Es un momento de indecisión, pero para mí le van a decir a Marcelo que venga acá y calma todo. Bien, bien, bueno. No, yo creo que yo pongo línea de cuatro, no tres. Me pierdo uno estacionado atrás porque no lo puedo soltar. No, yo pongo cuatro, pongo un cinco que vos quieras, pongo a Lanzini, un cinco que marque, ¿no? Un cinco, el cinco dígalo usted. No, no, está bien. De marca hay uno solo, Grané Víter. Bueno, será Grané Víter. Yo pongo a Lanzini, a Mesa, a Mastanturno y a los dos puntas. Cuatro, uno, tres, dos. Para mí muy liviano. Muy liviano. Voy a contar con que me van a dar la pelota porque cuento con un equipo que me va ganando tres a cero y que no me la va a pelear la pelota porque se tiene que cuidar atrás. Tiene que dejar que... Entonces yo ya cuento con que tengo la pelota, Lanzini con la pelota puede pensar. Mesa abierto por un lado, Mastanturno abierto por el otro, dos puntas a punta. A Colidio no lo hago jugar de buen izquierdo. Punta a punta. El problema que tiene si abre la cancha es que Pata mete a Colidio o a Mastanturno contra la punta y terminan perdiéndose cualquiera lo que podría hacer. Mastanturno puede rendir un poco más que Colidio por afuera. A Colidio por afuera le cuesta. La raya lo marca. Mastanturno es el único que gambetea, Enrique. Bueno, puede hacer cualquier cosa. Y Echeverry, ¿no? Pero el que gambetea en el equipo es Mastanturno. Por más que tenga la edad que tenga porque Gallardo dice que es muy joven y que... La verdad que yo no comparto ese criterio de Gallardo. No, no, yo tampoco. Pero... No sé tampoco. A ver, también yo te voy a decir una cosa. El otro día, no sé quién vio el partido, vieron el partido, vos lo hiciste, ¿no? River defensa. River fue una calamidad. Jugó 15 minutos y después fue una calamidad. Una calamidad, ¿eh? Y Mastanturno y Echeverry dieron para decir, che, muchacho, ¿cómo no vamos con nosotros? Mirá lo que... Pa, acá estamos nosotros. Acá estamos los pibes. El mejorcito Lanzini... Perdón, ¿eh? Porque yo escucho mucho que dice, no, pero mirá a la Miriam, mirá a Nico Williams. Muchacho, no todos los juveniles son iguales en todo el mundo. Obviamente. Y hay una frase... Sí, se va. Perdón que te interrumpa. Sí, sí. Sale lo de seguridad, voy a decirlo con todas las letras, qué emoción. Lo quería en el momento de la noche, poneme la música, bonito, consagratoria, poneme todo, todo arriba. ¿Cuál sería? Sale la seguridad, esto va a estar grabado en el mundo. Sale la seguridad, empiezan a venir al salón los jugadores, se ponen a campera, Marcelo, evento, todo. Empieza a venir la gente. ¿A dónde, a dónde, a dónde, a dónde? ¿Qué salón? ¿A lo que es el polo gastronómico, digamos, arriba de la San Martín? Sí, señor. Yo estoy lejos, así que lamentablemente está lo que sea Superman, no llegó mi lógic. No, 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 igual nosotros lo vamos a ver. Sí, señor. Nosotros nos van a decir qué hacemos, estamos todos sobre la escalera de la platea y no sé cómo no sé para llegar porque está la gente, así que veremos lo que sí me están diciendo que los jugadores, a ver, esperá, que todo en vivo, todo en vivo. Estamos en vivo. Esperá, esperá un minuto. Los jugadores van a ir de a poco saliendo al balcón, de a poco y la gente se va movilizando, pero esto es inminente para frenar la locura porque han copado, voy a contarte una escena casi lantesca, están jugando al padel donde vos jugaste habitualmente y tenés a todos los hinchas cantando en la puerta del padel porque tengas una idea. Pero no alientan los que juegan al padel, ¿no? No, no les importa que están jugando, pero es muy gracioso. Vamos a ver qué terminan haciendo. Claro, los hinchas, insisto, quieren sacar a los jugadores y a Gallardo por el balcón para que no se vayan adentro del estadio los hinchas. Los hinchas fueron adentro del estadio porque están los jugadores adentro del estadio. En el medio nadie les avisó, che, ya no están mal los jugadores, entonces quieren entrar ahí y eso les generaría mucho lío a River con la seguridad. No va a correr riesgo el partido, pero le genera un lío que mañana capaz que tiene la seguridad de ver todo de nuevo, atrasa toda la cuestión. Hoy al rifle barrera le dijeron que 17.30 ya abren las puertas del estadio. Tengo mis dudas. Ojalá, cuatro horas antes está muy bien porque tengo muchos amigos y mucha gente de Twitter y de Instagram que me escriben y yo trato de contestar todo y hablo con todos y demás, que me dicen que salen hoy a la noche, que salen mañana a la primera hora y todos te llegan tres, cuatro de la tarde como tarde. Están todos ahí en zona. ¿Cómo se calcula? El que viene, el que viene, el que quiere estar ahí en zona de la cancha a entrar mañana. Sí, sí Sebastián. Bueno, que viene Marcelo, van a venir a donde estamos que momento, la emoción que tengo en este momento, Hernán. Están saliendo los jugadores al balcón, se escucha la gente cantando, Pablo Díaz, Gabrito Esteberri, ahí está Ponceca, ahí está Casco, ahí está Gallardo. Ahí están saludando a la gente atrás aparece la peli de la llena, Mateo Vizcoy, Pablo Dolce, aparece también Barnardo, vecino, donde subía y Marcelo, ahí está Marcelo. Hay una tenita en la mano, mira la gente, va a levantar las manos y eso se pide abajo directamente, la gente se pide con el cantal de River. Vamos, la épica se va. Ya voy a querer encontrar el curaco, poneme Rocky, vamos, bonito, poneme Rocky, vamos. Ahí está Marcelo, qué hermoso sos Sebastián. Poneme Rocky, vamos. Pero no escuchás hermano, que ya la puso. Ahí está, ahí está, ahí está Marcelo, que no están chileas y no están en el hospital. Gracias a Jorge Alberto Elía que está atento y me hizo una frase que quería contar, una frase cuando hablábamos de los juveniles que dijo Gallardo, yo no creo que tenga que poner dos chicos de 16, de 17 años sin un equipo que los respalde. Y este equipo no respalda. Y a Nico Williams en tu equipo y a Yamil tiene un equipo. Sí, yo estoy de acuerdo. Esa es la diferencia. ¿Qué haces? No los ponés nunca. Pero por eso yo creo que yo lo pondría más minuto de lo que juegan. También digo que con defensa y justicia era una buena oportunidad para decir acá estoy y no estuvieron y el equipo lo necesitaba y no estaban gracias a Jorge que estaba tan atento y es una frase que para mí resume la situación de lo que él cree de Mastantuno y de Echevert. Sí, Sebastián. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos, dejemos eso después. Levanta el puño Marcelo, levanta los brazos con el presidente de la nación que viene abajo todo. Como el presidente de la nación, sí. Que viene abajo todo. Aproba en todo la gente como loca. La gente sabe que mañana es una final, no la semifinal. Escuchá, escuchá, Sebastián, escuchá. Marcelo. Mirá que tenés que llegar vivo a la transmisión de mañana, ¿eh? Y aplaude Marcelo a la gente, no hablo. Ahí está Sandra Rossi cerquita del equipo como hace falta, no lejos como hacía el otro, ¿no? Se fue, se retira. Se van, se van, ya está, se salvaron y se fueron, está bien. Sí, Marcelo, me mezcla, no sé cuál es el verdadero y cuál es el otro, este hijo de... Marcelo, Marcelo. Ahí va Borja, Borja. Hacé un gol, Borja. Ahí van Borja y Pecela. Sebastián. Ahí está, ahí está, no tengo más voz, tenemos todos. Pero mañana tenés la transmisión, hermano. Gracias por ponerme acá, soy feliz. Ahí están los jugadores de River, ahí está la seguridad, ahí está Pecela, ahí está Proveno también, ahí está el Cispe Martínez, la Santuño Pelado, es una locura la gente y se está trepando a las paredes para tratar de llegar a los jugadores, no se puede creer eso. Es que aquí estamos con la continental, es una fiesta total el estadio monumental, la gente, hay más de 15.000 personas acá, de los delitos míos, Hernán, y para acá del medio. Impecable, Seba, impecable. Hay que empastillarlo el Rour hoy, no, dejarlo tranquilo así, pero si el Rour está así con esto, llega a ganar River el 4 a 0, bueno, pero en la previa, ¿qué le ponemos a Rour? En la previa, calmate, Rour. Es en la previa, en la previa. Hernán, los petardos, petardos, rojo y garfo, acá, acá no se va a ver nada, mañana, mañana, ¿cómo es el recibimiento, Sebastián? ¿Cómo es el recibimiento? Decime la verdad, eh. Eh, no puedo, no puedo, ¿sabes por qué? Porque con Medón, si hay algo, no se puede, lo que se van a decir es que mañana va a ser el recibimiento más grande de la historia, lo van a grabar. Mañana te voy a decir algo, algo que me dijo alguien de muy adentro de River, me dijo, mañana el partido, con suerte, empieza 21 a 45, 21 a 50. ¿Por los papelitos? Por lo que va a ser, no van a poder despejar lo que va a ser, después hay que ver, de ver cómo es, porque el viento te ayuda, no te ayuda, y demás, de cómo va a ser el recibimiento. Veremos, pero dice que, sin restricciones, así como River mismo puso muchas restricciones para las bengalas, los jueces, que no vaya nada, mañana es como que pasen y pagamos la multa. Esto es lo que me dijeron hoy, que estuve en el club tempranito, antes de que empezara todo esto, se ven los fuegos artificiales, como dice, ahí Sebastián, ya va terminando la historia, por más que van a tardar un rato largo en irse, pero lo que lograron, por lo menos, Seba, inteligentemente, fue que la gente dejara de ingresar, o intentara, dejara de intentar ingresar al estadio en sí, se quedaron en los pasillos. Pero, cará, escuchame, acá hay fuegos artificiales, nunca ven en un día, que antes de un partido de fuegos artificiales. Bueno, sí, los banderazos hay, por lo que dan Seba. El de Newes, el de Central. Claro, Rosario no fue nunca. El banderazo está buenísimo, pero también pasa en otros lados, no seas así. Una locura, ¿verdad? ¿Estás emocionado, Sebastián? Escuchame, el front racing, todo eso, lo de Marcelo, escúchame, si los TV de River no sale motivado mañana, no sé cómo es la historia. Si no te motivás con eso, la verdad no entiendo manera de nada. Y la gente sigue ahí, y esto termina tarde. Muy bien, muy bien. Bueno, así está la cosa, ¿de qué vamos a analizar el partido? No, no, claro, bueno, obviamente tendríamos que analizar algo de fútbol, pero obviamente que el hincha de River es esto. Pero estamos de acuerdo que es mucho más emocional que de juego. Sí, obvio. Y que algunos jugadores recuperen un poquito la memoria, que Borja recupere el gol, por ejemplo, que Busto sea el lateral ese que pasa el ataque mucho mejor de lo que defiende, que luego Cuña lo termina entero y sea jugador de jerarquía, que algún 5 de River se gane el puesto mañana, por lo menos, que mañana sea el dueño, que los de arriba la metan y que... Y a lo mejor es la chance para los pibes. Si nosotros le vemos condición y Gallardo también se las ve, tanto a Mastantuno como a Echeverry, me parece que en ese orden. Y bueno, tenés que ir con eso o con uno de los dos seguros porque ya se demostró que con los otros, con los experimentados, con los que tienen muchas finales, dale, no los quiero exponer esta clase de partido. Bueno, te tocó exponerlo. Un día te toca. Claro, esta vez te tocó exponerlo. Tampoco creo que los dos, para mí siempre fue uno y uno. Uno está bien, uno. Uno y uno y creo que mañana sería el día. Porque eso es todo lo que tenés de los conocidos. Esta es la discusión del 5 en lo mismo. Cuando pone a Fonseca decís, ¿por qué no Granivite? Cuando pone a Granivite ¿por qué no pone a Villara? Cuando pone a Villara ¿por qué no pone a Fonseca? Y así el loop y va poniendo, poniendo. Creo que el que más le rindió y más veces le rindió fue Granivite, sin embargo, en Brasil fue y puso a Fonseca. Para mí hay un equipo cantado que puede diferir con Sergio en la línea de 5. Yo pondría 3 centrales y un 5, Granivite, para alargar los otros 6. O sea, me quedo con 4 porque ellos juegan con 2 puntas, casi 3. Entonces me quedo, el resto no va a atacar tampoco. ¿Cómo va a jugar Mineiro? A lanzarle a Hulk, al otro que me llame y a Paulinho, esos 3. Más el reloj. Ponen esos 3 y el resto todos atrás. Entonces yo lo ataco con 6 por lo menos. Eso es lo que yo haría. Con la línea de 4, largo los laterales. Pero me quedo muy mano a mano con los 2 centrales y el 5. Muy mano a mano. Y ellos mano a mano, a Hulk tirásela para adelante para que corra y te lleva puesto. Lo demostró con Pesela. Entonces yo lo esperaría de otra forma. Entiendo también, porque si no me contradigo, como dice, recién hablamos con Santiago, vos tenés que ir a buscar. Entonces me quedo con Menos en el fondo y bueno, correré el riesgo. Por lo menos al principio hasta meter uno. Pero esa es la historia de River también. Sí, también. Yo creo que River lo tiene que ir a buscar. Yo creo que no lo tiene que buscar de manera alocada porque River no está preparado para eso. Pero los primeros 20 tiene que ser un torbellino. 3 a 0 obliga a ser alocado. Piña por virgen. Los primeros 20 minutos tiene que ser un torbellino, no importa nada. Y si te invocan dos y te invocaron dos porque fui como un torbellino. No puede ser tibio River. ¿Sabes lo que River fue en Mineiro? Tibio. ¿Sabes que fue River con talleres? Tibio. En Varela también. Tibio. Con defensa y justicia, tibio. Basta de tibieza, tiene que patear al arco. Tirando frío. Tiene que patear al arco, tiene que llevárselo puesto y los primeros 20 minutos en eso es como al revés cuando qué decís vos cuando vas a Brasil. Los primeros 20 minutos son clave. Aguantemos porque, bueno, River tiene que irse que Mineiro sepa que los primeros 20 son la vida. Porque si vos metes uno, después, aunque metas el otro en los 80, los últimos 10 son tremendos. Son tuyos. Me explico, pero si vos no metes ni uno, van pasando los minutos y el contrario está cada vez más cómodo. Es un partido largo que me digan que no y que son los 20 iniciales. Yo creo que River tiene que tomar el control del partido. River lo que tiene que hacer inicialmente, para mí, no es un gol, es tomar el control del partido. Y el control del partido lo tenés con mucha actitud y con juego. La gente, lo que hizo ahora, está tan hermoso, pero mañana River tiene que jugar al fútbol. Yo no lo vi, yo no lo vi. No, no, no. Físicamente bien en comparación con lo que es Mineiro. Mineiro, además de ganarle futbolísticamente, le ganó físicamente. No, no, es que la única manera que tenés acá, ese razonamiento que vos haces es perfecto para el 0-2. No, no, para otro fútbol, no para nuestro. Mañana se juega como hincha, mañana se juega con el corazón en la mano, mañana se juega a llevárselo puesto al rival. Pero, pero, yo te hago una pregunta. No pude, no me salió, no me salió. Si no podés, ¿qué significa? Que no tuviste corazón, que no tuviste cabeza. Mira, hasta ahora pasó eso. River hasta ahora es un equipo sin corazón. Pero no ayer. River es un equipo sin corazón. Es un equipo sin fuerza, es un equipo que no tiene fuerza anímica, entonces no puede suplir la falta de fútbol. Yo te hice una cosa, Lanzini, Echeverry, Mastantuono, Mesa, Nacho, fútbol tiene, no son malos jugadores esos cinco. Malos no son. No, tenés que hacerlo jugar. Lo que pasa es que no estamos jugando. Tenés que hacerlo convivir. Olidio, Borja, Solari, dale, no juegan mal a la pelota, no son malos. Son jugadores que pueden jugar. Tenés que hacerlo convivir. Pero no tiene fútbol. Yo lo que digo es que todo el empuje que tuvo hoy, lo tuvo porque Gallardo lo necesitó. Si esto le alcanza, no le alcanza, no Gallardo, necesitaba River y dijo, es para ustedes, muchachos, si no se despiertan con esto, no se despiertan con nada. Yo creo que ya hizo toda la salenga que tiene que hacer antes de este partido y no logró nada. Puso ya 25 jugadores y no logró nada. Bueno, voy por la única que me queda, que es la épica, el corazón en la mano, jugar como hincha, dejen que el último pelo de tu cuerpo termine agotado y acalambrado. Es esto, es una inyección anímica buscando épica, nada más. No va a buscar fuego. Mañana no es fútbol, mañana es fuerza y corazón. Tenés que ir con todo arriba y nada más. No se piensa el partido mañana, mañana se siente, no se piensa. Sebastián, ahí volví. Bueno, última, ¿qué hay? ¿qué más? Contanos, contanos la épica, Sebastián. 40.000 personas en el banderazo, Hernán. Cada vez más. Ahí está, poneme Rocky, devuelve el ojo. Armani, Bustos. Gracias. Armani, no, 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 Ubito, seguidme a mí, poné Rocky, vamos con Rocky. Ahí está, Armani, Armani, para mí, Gonzalo Spires, Pecela, Pablo Díaz, Bustos, Bustos, sí, no, yo ferivo, yo trabajo, Hernán. Bustos, Cranevita y Lacuña, Nacho, Solari, Borja Colivio, mirá que laburé, bien. Vamos, Sebastián, encontraste laburo, bien. Sí, un día encontré, Hernán. Vamos, Eva, vamos, Mariana, eh, tenés como que estar temprano en la cancha. Vamos, Marcillo. Marcos. Caros. Gracias por ver el video.